¡Suscríbete al canal! 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 Abrelo no, abrelo ¡Abrelo! ¿Por qué no? ¡Ay no me lo quiero cargar! ¡Me quiero cargar donde hay dentro! Es que si le abre un piquito no va a salir lo que hay dentro ¿Si pero acá lo hago con cuidado y lo hago con defensa? ¡Ah! Pues vamos a ver… Esto no me he repetido Un mini popi en el sobre de TikTok hay un mini popi ¿Por qué? Porque los popis son los que más se han visto, ¿vale? Deciros que este ya lo tenemos hasta en el mundo Este ya lo tenemos Hasta en el mundo lo debo Pero bueno, queríamos saber cuál es el que más viral era, ¿vale? Los popis son muy virales por esto Claro Y como eran minis lo que hemos pedido, pues mira Un mini popi Y viene con la cuerdecita Para colgarlo Para colgarlo Mira Pues nada, un mini popi Yo voy a abrir el siguiente sobre, ¿vale? ¿Me dejas? A ver, ¿cuál voy a abrir? No, el tijerita no Bueno, pues voy a abrir el de YouTube El mini fillet toy de YouTube, ¿vale? Que estoy deseando ver lo que hay dentro Voy a coger la tijerita, amigos Pues nada, un mini popi Que ya tenemos Y ahora voy a meterle la tijerita ¿Ves la cara de tu versión de mi madre cuando abre la cosa, ¿vale? Que no puedo meter la tijerita, eso está muy duro A ver, a ver, espero Aunque se corta A ver, a ver, espera, espera, espera Yo lo voy a abrir así a todo lo largo No, no, cuidado No, no me he cargado nada A ver, a ver, a ver Decidme qué hay ¿Qué hay? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es blandito, ¿vale? ¡Un mochi! ¡Ay, un mochi! Nos ha tocado un mochi, amigos Mira Espera que lo voy a sacar Pues sí Y además es el osito El más visto, ¿vale? El mochi más visto que es el osito La verdad La verdad es que sí Que vamos a mentir El que más vemos De todos los mochis El que más vemos es este Mirad, ¿ves? A ver A ver, retíralo un poquito Así ¿Ve? Osito un mochi, amigo Mira Cómo se tira Más que súper blandito, ¿vale? Dentro de los fillet Estoy, amigo A mí los que más me gustan Son los mochis Porque son los más tiernos Y los más estrujables A mí, pues nada O sea Pero que se quede abriete ya Me encanta Me encanta No me quiero cargar el sobre Pues nada Vamos a ver el que tiene, ¿vale? El que nos queda Que es el de Instagram Pero no me quiero cargar Porque mucho nos sobres Nada Nos rompemos Hombre, es que era O quedarnos con los sobres O ver lo que hay dentro Y en este caso Vamos a enseñarse Lo que me da la amiga, ¿vale? Dime la más arriba ¡Uy! Tiene los mismos colores Que el sobre, mira Mira qué chulo Tiene lo mismo ¿Qué te pasa? Es lo que me da Ah, ya sé lo que es Pero mirad Mirad qué gracioso Tiene el mismo color El sobre Mira Que el pie Que hay dentro, ¿vale? Es el de fuerza El de fuerza Pues mirad, no ponme un tupe madre Ya que siempre me lo quitan Enséñatelo por si no lo han visto Oye Tiene los mismos colores Qué chulada La verdad Qué chulada Por si no sabéis que es esto Pues esto Tengo una infracción encima, ¿vale? Esto es pues De lo que se apretan Así, ¿vale? Y con fuerza lo separa Sí Dos chupones que se pegan Mira, a ver Así Aprietas Y Separas Por nada Lo único que nos ha tocado Dissevante Es este, ¿vale? Que es un mochi Sí Esperamos Ese mochi lo tenemos Creo que los títulos Tenemos Pero en blanco En blanco Pero, oye Lo que más me ha gustado De todo esto Es De verdad, ¿eh? Es el colorido ¿Vale? Que el sobre Y el fillet toy Tienen Prácticamente El mismo colorido ¿Vale? Es chulísimo Bueno Fueltos son Los fillet toys Más virales De cada red social ¿Vale? Bueno Pues esperamos Que os hayan gustado Los fillet toys Más virales De cada aplicación Yo me he llevado Una decepción Porque nos ha tocado Uno diferente Y lo tenemos En otro club Bueno Yo ya se lo dije Al principio Es que el vlog Y para el Que los más virales Tú ya los tengas Porque los tienen ¿Vale? Son los que más se ven ¿Vale? Son los que Los más vistos Los que más Tienen la gente Entonces pues nada Es lógico Que nos vaya a tocar Los retos ¿Vale? Bueno Ponernos por los comentarios Que otro fillet toy Os gustaría Pues que tuviéramos O que hiciésemos Manualmente ¿Vale? Nosotros Ahora nos tenemos Que despedir De vosotros ¿Vale? Así que Os mandamos Un besazo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós